Buena Alonso y Abel Alimento de la Resora En la zona En el canal de Son Casanova Abel Yoti Y el chino Y el que pensó Ya está más cuidado No, no, no La escución de los camis Camina, camina Yo soy Maña Blanco Buena noche Que no me quise más Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos